¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Huellas Latinas. En los Estados Unidos es común encontrar centros religiosos y educativos en los que se imparten de manera gratuita cursos de inglés. Aprender el idioma del país al que llegas es crucial para vivir. Sin embargo que sean los mismos ciudadanos norteamericanos quienes estén interesados en aprender español y más aún conocer sobre la cultura de nuestros países es otra historia. Yo soy Bella Adriana Gutiérrez y esto es Huellas Latinas. El Instituto Cultural Hispano Padre Stanley Roder fue creado en el año 2007 para ayudar a pastores, diáconos, líderes laicos, feligreses de habla inglesa y al público en general para aprender el idioma español y para comprender aún más sobre la cultura hispana. Tal iniciativa fue impulsada en la Iglesia Católica San José en Norman por María de Jesús Páez de Ruiz e Ignacio Ruiz, ella profesora y el abogado, ambos cubanos, quienes catalogados como enemigos del régimen decidieron huir de la isla en los años 60 y que luego de pasar por Puerto Rico llegaron a Estados Unidos para empezar una nueva vida junto a sus dos hijos y emprender nuevos proyectos. Vivimos en Puerto Rico 10 años y yo enseñaba allí en la Universidad Católica los veranos y entonces allí teníamos un programa, un programa en la Universidad Católica, tenía un instituto que era para enseñarles español y la cultura hispánica con el mismo propósito que he encontrado que tienes tú y que tuvimos, nos teníamos nosotros, de dar a conocer la belleza de nuestra cultura, de nuestras raíces y de nuestro idioma, que es uno de los idiomas más hablados del mundo, en más países, en más países, lengua oficial. Comenzó con clases para sacerdotes y diáconos que necesitaban hablar español porque la congregación estaba cambiando, venían muchos hispanos y bueno, vamos a ofrecerle esto, pero entonces empezaron otra gente a aparecer que querían tomar la clase y así poco a poco ha ido creciendo. Movidos por el interés de informar sobre la cultura hispana, unieron esfuerzos para consolidar esta idea. Ha sido para mí una magnífica experiencia. Yo nunca pensé en participar en un instituto como este. En realidad, la doctora Ruiz y su marido, Ignacio Ruiz, hablaron conmigo, me convencieron de que participara y ha sido para mí una bendición participar en este instituto todos estos años. Como Instituto Arquidiocesano, los objetivos fueron claros y los resultados son los esperados. Es todo un programa que nosotros le llamamos Ministerio para la Parroquia, porque es un servicio a la comunidad. Todos somos voluntarios, todos, todos. Entonces, se siente el gozo de enseñar a otras personas esa riqueza que tenemos nosotros. Esta misión ha sido una misión importante porque ahora en el mundo actual, lo que vemos, si vemos televisión, si escuchamos los comentarios de algunos políticos importantes, la impresión que uno saca es negativa del mundo hispano, de la comunidad hispana de Estados Unidos. No queremos que esa sea la única impresión. Queremos dar una impresión más positiva, una impresión más completa, una impresión informada de lo que es el mundo hispano y de la contribución hispana a toda la historia de Estados Unidos. A las actividades de información sobre la cultura hispana se suman diversas manifestaciones artísticas que llenas de color y ritmo latino contagian a los participantes. Siendo un poquito de los bailes, las cosas divertidas, el estilo diferente de música. O sea, no podemos decir que una persona es de un país solamente por la música. Somos tan multiculturales, hablamos de muchas maneras diferentes, aunque es la misma lengua castellana como base. Pero tenemos muchas maneras diferentes de decir las cosas, de un país a otro, un acento diferente. Entonces, en la parte cultural también. Tenemos bailes, tenemos música, tenemos ritmos que son totalmente diferentes. De la parte andina, a la parte del mar, o sea, de la costa, es totalmente diferente. De España a Colombia, a Venezuela, a México, o sea, o la Argentina, totalmente diferente. Así comenzó un proyecto que a la fecha ha sido una suma de voluntades, de experiencias. La enseñanza del idioma español pasa por matices culturales, lingüísticos, históricos y espirituales. El Instituto de Cultura Hispana en su programa de formación incluye temas relacionados con el mundo hispano, con el mundo hispano americano, los comienzos de la evangelización de América, la conquista española desde la perspectiva católica, ritos, tradiciones, arte, literatura y fe. En general, la hispanidad en su máxima expresión. Mi esposa y yo hablábamos mucho con el doctor Cortés de la ignorancia tan grande que encontramos. Sabes que los que somos de los países hispánicos y hemos vivido nuestra cultura de verdad y conocemos sus orígenes, tenemos el orgullo de decir lo que somos y sabemos que tenemos una gran riqueza cultural. Y desde el punto de vista religioso, el cristianismo es la base de nuestra cultura. Aunque no tengan educación formal en las universidades, están formados cristianamente, de abuelos que enseñan a los nietos y es una riqueza que la gente desconoce. Y decía, la gente no sabe el orgullo que pueden tener de ser parte de la cultura hispánica. Desde el comienzo nos hemos dedicado a informar a un público. Hay gente que viene, que tiene interés en saber algo, de aprender algo del mundo hispano, de la riqueza de ese mundo, de todo el mundo cultural, de un mundo enorme que se llama el mundo hispano. Nosotros informamos, estudiamos historia de España, historia del mundo colonial, historia del mundo hispanoamericano y también del mundo hispano en Estados Unidos. Queremos dar una impresión más positiva y también informada. Y para nosotros esa es nuestra misión y nos hemos dedicado desde el primer día. Nosotros nos dedicamos a esto mostrando ese orgullo y ese respeto para todas las culturas, que eso es lo que queremos. La antropología nos enseña a nosotros que no hay cultura mejor ni peor. Todas las culturas merecen su respeto y todas las culturas tienen sus valores. Con 12 años de historia, el instituto se mantiene activo semestre a semestre, con la participación de gran número de personas, jóvenes, estudiantes, adultos, adultos mayores y religiosos, quienes coinciden cada martes para intercambiar experiencias en el aprendizaje del español, cuarto idioma más hablado en el mundo. La primera noche que invitamos aquí tuvimos 80 personas y nos quedamos asombrados. 80 personas, ¿qué vamos a hacer? La iglesia, gracias a Dios, tiene muy buenos salones y todo esto lo ofrece gratuitamente para servir a la comunidad. La idea de que uno llega a cierta edad y ya no puede aprender o es muy difícil aprender, eso no es verdad. Aquí se puede ver tranquilamente que la gente aprenden y saben y lo usan y les gusta. A mí me ha impresionado el gran interés que han mostrado los participantes que tenemos, muchas personas que probablemente dejaron de estudiar hace muchos años, vienen, quieren aprender, tienen entusiasmo, varios. De los participantes que tenemos han participado ya más de cinco años, cinco, seis, ocho, nueve, algunos diez años. Realmente me inspira ver la dedicación, el interés de nuestros participantes. Es un orgullo tener el grupo que tenemos. Les fascina la idea de venir a aprender una lengua con otra gente, en un lugar donde se sienten cómodos. Muchas veces sus razones son, tuvimos uno el año pasado que su hijo se había mudado a Sudamérica y quería por lo menos comunicarse con la gente. Tenemos otros que vinieron porque les gusta algo que hacer, algo que aprender. Y ahora han formado una comunidad y se ven todos los martes y durante el verano se ven también, salen juntos. Así que poco a poco es una comunidad de amistades que vienen porque esto es lo que queremos hacer. Los profesores que hacen parte de este programa merecen el reconocimiento público por su vocación para la enseñanza. Es un equipo que todos son generosos, entusiasmados y todo el mundo viene con gusto los martes a servir, con muchísimo gusto y muchísimo entusiasmo. El programa ofrece cuatro niveles de enseñanza, principiantes, intermedio, avanzado y conversacional, que incluyen escritura, gramática, lectura, vocabulario y comprensión. Para mí el proceso de enseñar a las personas que hablan inglés es muy importante para construir un puente entre las dos culturas. Y yo creo que es lo que quieren hacer las personas del instituto y la señora Ruiz siempre quería que aprendieran de las dos culturas. Siento muy contenta de participar y que se me haya dado la oportunidad de trabajar como voluntaria acá, porque trabajamos como voluntarios en este instituto, en la iglesia de San José, porque nos permite a nosotros enseñar a aquellas personas que están interesadas en aprender sobre la lengua, sobre el español y la cultura hispana, tanto de los 21 países que conformamos, tanto como España y Latinoamérica. Ambas son profesoras de español, la primera de ellas en la Universidad de Oklahoma y la segunda, originaria de Perú, en el Oklahoma City Community College. Ver cada año cómo los estudiantes van progresando en la adquisición del idioma y se van interesando más en aprender sobre la cultura hispana, la lengua, la música, el arte. Y muchos de ellos han continuado sus estudios, inclusive han viajado, han participado en programas de misiones y tienen un gran interés por aprender y eso les ayuda a ser más comprensivos y más sensibles hacia la población hispana. Después de tantos años, es algo tan importante en mi vida y hace más de siete años que tengo los estudiantes que están en mis clases, tengo algunos que son estudiantes míos durante los siete años. Pero la verdad es que Dios, no sé, plantó una semilla en mi corazón, no sé si se dice así, pero trabajar con los hispanos siempre ha sido algo que quiero hacer, que necesito hacer y para dar clases en inglés o dar clases en español, eso es lo que yo puedo hacer para construir el puente que necesitamos. Yo he visto en mis estudiantes, cuando yo empecé a dar la clase de conversación, unos eran muy tímidos, no querían hablar o tenían pena, ahora están más sueltos, han aprendido mucho más vocabulario, como las clases son pequeñas, están más dispuestos a participar y siempre es bueno esa interacción, porque el lenguaje, ante todo, es comunicación, poder intercambiar ideas, preguntar, responder y tratar de usar los recursos disponibles para poder comunicarse, tener una comunicación. La satisfacción por la labor cumplida y el deseo de continuar haciéndolo representan el motor que las impulsa. Lo más importante es que esa motivación y ese interés personal es lo que me hace feliz. Eso es lo que me encanta hacer y yo creo que es una parte importante de la vida, saber de otra cultura y aprender y tener ganas de saber más. El interés de muchos ciudadanos norteamericanos se mantiene en el tiempo, tal es el caso de Grant Carro, cuyos ancestros eran cubanos, nunca aprendió el español. Conozcamos un poco sobre su historia. Yo soy voluntario de la hermana María y ella me impulsó a tomar esta clase en el instituto para aprender a hablar español, no solo para ayudar en el ministerio, sino también en nuestra vocación más adelante. Actualmente estoy discerniendo el sacerdocio y el español es muy importante, especialmente en la ciudad de Oklahoma, ante la presencia de gran número de hispanos. En realidad no aprendí el lenguaje, sin embargo estoy consciente que nunca es tarde para empezar, más aún cuando es el idioma nativo de mi familia. En la actualidad el interés de conocer sobre Cuba se suma a la necesidad imperiosa de comunicarse con la comunidad latina que le rodea. El 80% de los feligreses de la iglesia San Patricio en Oklahoma son hispanoparlantes, por esta razón yo necesito decir la misa en español, también para comunicarme con mis feligreses. Esa es la razón por la que estoy aquí, en gran parte para empezar a aprender español. Es propio el momento para reconocer el esfuerzo y constancia de gran número de personas, quienes tienen varios años asistiendo al programa, lo que les ha servido en su desempeño personal y profesional. Así lo demuestra Lisa Todd, quien como misionera ha visitado países como México y Panamá. Aprendo español porque las gentes en nuestra iglesia de San José, muchas, muchas personas hablan español. Mi corazón es muy feliz para hablar español con la gente. Es muy, muy importante. En la misión el verano pasado, vi trabajo en la escuela con los doctores y farmacia. hablo español con los pacientes, pacientes, dice, o digo, la medicina por el estómago, fiebre. Sí, el español es muy necesario. Por ejemplo, en mi trabajo, yo trabajé como trabajadora social y en mi experiencia yo tuve que hablar mucho con hispanos. Por ejemplo, yo trabajé como un santuario, se llama santuario de mujeres por caridades católicas y había gente que hablaba en español y también yo trabajé para Infant Crisis Services en Oklahoma City y había mucha gente, muchas mujeres y mamás que necesitaban ayuda que hablan español también. El Instituto de Cultura Hispana lleva el nombre del padre Stanley Rodder, misionero oklahomense, que fue llamado a construir la cultura de fe, quien ejemplificó el amor y respeto por otras culturas y lenguajes. Lo que fue una inquietud por difundir la cultura hispana en la sociedad norteamericana se convirtió en un centro educativo referencia en el estado de Oklahoma, con 12 años de experiencia, siempre impulsado y promovido por ciudadanos latinos que sin duda alguna han dejado huellas. Recuerde visitar mis redes sociales, comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Entre tanto yo seguiré mi camino en busca de más huellas latinas.